Lo que te da terror te define mejor No te asustes, no sirve, no te escapes Volvé, volvé, toca, mirá lo dulcemente esta vez Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? ¿Si se va? ¿Dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy Hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos Si hay de haber o hay de doler Lo que te da terror te define mejor No te asustes, no sirve, no te escapes Volvé, 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 toca, mirá lo dulcemente esta vez Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él Como cuándo, dónde, quién fue, para quién será Quién ha sido y porque el frío, la pasión, la vejez El amo, el esclavo y el dolor de reconocer Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado Al frente, al costado, al frente, al costado De quien no se larga por miedo a quedarse solo Abandonar Lo que te da terror te define mejor No te asustes, no sirve, no te escapes Volvé, volvé, toca, mirá lo dulcemente esta vez Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él Hay miedos que espantan que van a volver Hay otros que están, pero van a ceder Hay riqueza y pobreza y hambre Hay tanto que un verso no alcanza para decir cuánto Si vuelve, si va, se queda o si está Si recuerda a veces o va a recordar Si vive con alguien, si ha muerto con alguien Si está Si está Lo que te da terror te define mejor No te asustes, no sirve, no te escapes Volvé, 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 toca, mirá lo dulcemente esta vez Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos, pero hay más de vos Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos Que hay tanto de él en vos No te asustes, porque hay más de golpes